Es momento de hablar acerca de las noticias del séptimo arte. Scorsese y DiCaprio preparan una nueva película juntos. Con 75 años, Martin Scorsese continúa trabajando intensamente, mientras The Irishman, su proyecto para Netflix con Al Pacino y Robert De Niro, está pendiente para su estreno. Scorsese ya tiene un nuevo proyecto con Leonardo DiCaprio, y según anuncia Deadline, estos dos señores preparan Killers of the Flower Moon. El libro reportaje de David Grant sobre un suceso brutal, inverosímil y sin embargo verdadero, que nos habla de la caza y exterminio de los Osich, una tribu nativa americana que vivía en Oklahoma. La masacre tuvo lugar alrededor de 1920, cuando el descubrimiento de una bolsa de petróleo bajo sus tierras convirtió a los Osich en la etnia más rica de los Estados Unidos y posiblemente también de la tierra. A partir de ese momento y con la intención de apoderarse de esa riqueza, algunos granjeros blancos de la zona comenzaron una campaña de exterminio que oficialmente dejó 60 víctimas, pero cuya suma total de bajas podría superar el centenar. El responsable de la matanza fue, según el libro de Grant, William Hale, un ranchero que ya había liquidado a varios miembros de su propia familia para quedarse con sus tierras. Recordemos también, por otra parte, que el dúo también tiene pendiente el rodaje de The Devil in the White City, su película sobre el asesinato en serie de H.H. Holmes.